¡Vamos, perro! ¡Tú buena! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Quedate ahí, señor! ¡Doste, uno acá! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 La enuelos ¡ery! ¡Gol! ¡F及! ¡R為什麼! ¡Ahí bá! ¡Est worlds! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Jair! ¡Arrega, arrega! ¡Bravo! Matías ¡Beto! ¡Bajamos, Paco! ¡A marcar! ¿Dónde está la cabeza, Beto? ¡Beto! 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 ¡Atento a los cruces! ¡Sabe rápido el bloqueo! ¡A una cimita! ¡Beto! 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 ¡A la cimita! ¡Beto! ¡A la cimita! ¡Beto! ¡Beto! ¡Ay, qué lástima! ¡Beto! ¡Beto! ¡Bien, Juan! ¡Beto! 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 ¡Gol! ¡Bien, Ferro! ¡Vamos, la marca! ¡Vamos, la marca! ¡Dale, Esteban! ¡Bien, Chay! ¡Dale, vamos a defender! ¡Dale, dale! ¡Volvemos, volvemos! ¡Bien! ¡Bien, Chay! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Chay! ¡Bien, Chay! ¡Bien, Chay! ¡Bien, Chay! ¡Bien, Chay! ¡Bien, Chay! ¡Bien, Chahil! ¡Bien, Chahil! Bueno, ya iré. ¿Está en la mano? Sí, está en la mano, bien. ¡Papá es el chivo! ¡Ay, Pachivo, acá! ¡Viene! ¡Uuu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, esto es más! ¿Qué no la conocí? ¿Qué no la conocí? ¿Solo sabíamos esa jugada? ¿No? ¿La hacen en casa? ¿Qué no? ¿Bueno, esto? ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? ¡Bien! 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 Jueven ustedes, perro, vamos ¡Bien, Javier! ¡Bien! 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 ¡Bien!